pero no sé si quería que estuviera toda la plana ha sido pero no presten atención aquí por favor esto se lo manda también y la bicha y por lo que Entonces el que no iba a dar este Y el que le traje la había pasada Entonces Y así Abrilo Que lo abra Que lo abra Que lo abra A ver, a ver El respectivo No debe de faltar Vuela Vuela Ahorita que lo estrené Que lo estrené Que lo estrené Que lo estrené Que bonita está Para que armarlo Para ponerse la pasada Que pajera está No, pero sinceramente Que bonito está ese arreglo En serio Chocolate Chocolate Para después del ejercicio Chocolate Algunas palabras Bueno Muchas gracias No me esperaba Estaba lindo por cierto Mientras él está lejos O sea Sabe que no lo olvido Se nota que se me está viviente Y O sea A veces la sociedad es difícil Me contesto Pero o sea Que no se puede No se puede No se puede Porque él está en su trabajo Pero igual Yo lo quiero mucho Y le agradezco Todo lo mucho por él Ay qué bonito Muchas gracias a ustedes Y aquí Sí Poquita acabación Y ese también lo manda Para mí Yo te voy a ayudar Yo ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Caballito ¿Ah? No, siempre es Jota Ah Jota arriba Gracias y Y este Yo sé pues que Anda sin cosas allá Y demasiado ocupado Y en verdad Se lo agradezco Que a pesar de que Ande en lo suyo Siempre se está cortando De nosotras Y o sea Y eso Se lo agradezco De corazón Que siempre Siempre se acuerda Y pues en verdad Muchas gracias Se lo agradezco Muchísimas Gracias a ustedes También Sí Gracias Para la misión Que nos encomendó Hace muchos meses Atrás O sea Que te hace mucho Bien eso Sí Que te hace bastante Porque como Él no iba a poder Estar funcionando Ella lo dejó Todo fríamente Calificado Imagínate Desde antes Ya estaba pensando ¿Cómo piensa en ustedes? Es que la verdad O sea Él Él siempre Pienso Nosotros Me voy a decir así Porque La verdad Es O sea Yo No le he comprado Tendaje Pero Él siempre Estaba presente Cuando Él Estaba aislado Ahorita Como está Él siempre Me decía Como está Y No sé Que yo No le he comprado Pero él Siempre estaba Peniente Y le agradezco Mucho Igual Todos los que está ahí No le he comprado No le he comprado No le he comprado Y pollo Pollo ya Que está decambriando Los chocolates No le he comprado Ah no Pollo ya estábamos en dieta Pollo Mírenos 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 Cómo están Todos Ahí A ver En media hora En media hora Ya los veo A ustedes Muertos Ahí Cansados Yo tengo una idea Pero yo Y una pregunta Una pregunta Yo quería hacer ejercicio ¿Y cómo le hago? Así Porque yo quería que ella me sacara Sinceramente Si me voy a caer No Más con el efecto Eso chica mía Tengo que ponerme Rica Ricamente rica Por usted Ah Si le creo Seguramente Seguramente Miren lo que hacen Los profesionales Aquí Tiene más Tabla Ayúdenle a su amiga Hola Hola Fátima Vámonos 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 Ni modo Pues hay que Intentarlo Dijo ¿Qué van a hacer ¿Qué van a hacer? Vámonos A ustedes Vámonos Vámonos mira, mira, mira María Dimas, miren huela como levanta eso huela como levanta las pesas que grandes pesas huela huela no la levanto así yo que barbaridad que un beso nunca voy a calcular la risa me gusta así se levanta la pesa la chicle ay no con eso no se compara nada la baja la baja de la espalda hija la baja de la espalda hija la baja toda idéntico va a llevar va a llevar va a llevar Más recta. Baje de sí. Ya le va a salir. Ya le crecieron. Escalada quedó. No la tenés que padear. ¿Cómo es? La amiga mía. Es suya. Espere, espere, espere. Ah, ya sí. Ya cayó. Ella hace feo con más. Sí. Mira, está sudando. Es que es recto, hijo. No, lo mía está sudando. Es que es el pan. ¡Qué maricanado! Mira, prenda, prenda. Ya vas a ver. Mira, la pieza cerrada. Ok, la pieza cerrada. ¿Dos pies? Ajá. Venga, porque lo vamos a hacer. Ajá. Ajá. Ok. 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 Aprende, mi bicho. Eee. Eee. Así es? ¡Qué bonito el ejercicio! ¡Súper ejercicio! Yo me veo como una tabla oxidada No podemos decir lo contrario No hombre, vale la pena tres años Pero de ahora en adelante yo, Alexandra, por ti Voy a hacer eso todos los días Vaya, deja de paja ¡Eso Bessi! ¡Eso Bessi! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuálga, lo hice bien! Vamos Alejandra, también agarra esa ¡Sí! ¡Dale, dale Bessi! ¡Uno! ¡No! ¡Pero levantalo todo! ¡Qué vergüenza! ¡Vamos pues Nano! Te aseguro que no aguantas unas 20 ¡Eso Bessi! ¡No es todo! ¡No! Hoy si tenemos un montón de chavos en la fila, por favor ¡Eso Bessi! Seguramente vas a perder Ni media hora vos Ni media hora vos Ni media hora vas a aguantar ¡Vamos chica mía! ¡Aprenda ella, mire! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ella si sabe! ¡Sí! ¡Pinto! ¡Vaya mamá! ¡Pero que es medio cerrada! Es para las piezas que hacen y es para las piezas que hacen ¡Ah! ¡Ah! Cuando va para abajo del sudor La Bessi Guaruta ni sabe ni para qué está haciendo Usted ni sabe ni para qué hace, verdad Sí, para el músculo ¡Ah! Y para tonificar el músculo que tengo ya más duro que sabe qué es ¡Vamos chica mía! ¡Eso hija! ¡Eso! ¡Dale Mario! ¡Ah! ¡Ah pero no! ¡No! Chiclini, por qué andas con la de a cinco? ¡Cuál es de cinco! ¡Cuál es de cinco! Esas son las de a cinco Vamos con una de a cinco y una de a cuatro ¡Vamos Alejandra! ¡Y a la de esa! ¡Que sea unas piedras y te las hicieron en dos cocas! No la traes ni me las paga No ¡No! No, 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 no! si esa bicha aunque las agarren y la va a hacer vamos papi jugar es de cuántos hombres y de 3 adiós marion ya ni le ha dado mucho ya está cansado cuántas mira ella calentando esta vez calentando esta verdad vamos un agua y por esa chiquitita está no es natural resistencia ya tenés calambre y toma bastante agua o son los medios pero mi pregunta es y no le da cólico no pero porque a veces a uno cuando está haciendo ejercicio y toma agua le da cólico porque tal vez está haciendo algún ejercicio mal y está agarrando aire ajá, sí, tiene razón si pero si haces el ejercicio bien y tienes que quedarte en la boca si calma, yo tenía una pregunta le digo a ella que por qué toma así como si toma bastante agua y ella me dice que sí va y le digo yo que porque a uno de bruto cuando toma agua le agarra un gran cólico y ella dice que uno está haciendo mal el ejercicio dice